muy buenas qué tal estáis mi gente preciosísima hoy estamos por lefty y vamos a ver novedades que están llegando bueno pues lo primero que os voy a enseñar es este vestido que tiene dos tiritas en vez de una es un vestido con escote en pico como podéis ver el color blanquito con un estampado en verde tiene unos botones en el centro es totalmente largo caída recta poquito fluido y la parte de atrás es muy bonita porque es todo cruzadito y tiene cremallera por lo tanto ceder no se dé mucho y la talla llega hasta la xl y tiene un precio de 15,99 también en este modelo está en color rojo como el que estáis viendo aquí y también está en azul en un azul oscurito que estaba por detrás y no pude grabarlo seguimos con más cositas como es estos estos vestidos que acaban de entrar en diferentes colores vamos a empezar con este tira fina regulable regulable es fantástico como veis el escote en pico tiene en un lado como un bolito y además tiene una lazada para poder atar el el vestidito y sigue hacia abajo con un vuelo bueno se ataca en un botón pero tiene una lazada para ajustarlo más es súper bonito es cortito y bueno como veis no se ve absolutamente nada si se levanta una una parte del traje veis la lazada y lo que estaba comenzando pues genial el precio de estos vestidos son de 9,99 y llega hasta la talla xl también está en color lavandita con margarita muy bonito también muy veraniego este también me ha gustado mucho un estampado muy floral en colores amarillitos verditos y el amarillo este amarillo es súper súper bonito seguimos con más cositas como puede ser este mono que os voy a enseñar ahora este es en blanco con lunares negros las tiras son anchas y el escote en pico tiene una lazada en el escote donde podemos pues abrirlo un poquito más o cerrarlo un poquito menos y tiene la forma del pecho como estáis viendo tiene un corte normal no conlleva no conlleva no no lleva cremallera pero la tela es un poco de nido de abeja por detrás y bueno se de un poquito eso sí súper guay llega hasta la talla xxl y tiene un precio de 9,99 os voy a enseñar otro modelo que es este estampado en color rosadito un rosa muy muy bonito con flores blancas y hay otro más que es totalmente estampado muy floral muchas flores y los modelos son exactamente el mismo modelo y el precio del mismo 9,99 y todas las tallas iguales más cositas como es este vestido que vemos por aquí que yo me he enamorado porque me ha gustado mucho este color en negro con estas florecitas en en rojas o rosas en rojas preciosas el escote es en pico y no tiene y no tiene manga tiene como un pequeño cortecito debajo del pecho pero no es fruncido y abajo como habéis visto tiene un vuelo que es bastante fluido tiene una tela finita y es muy fresquito llega hasta la xxl y tiene un precio de 12 con 99 por aquí vemos otro modelo que es exactamente igual al otro modelo que vimos pero no es con estampado el tono es totalmente liso es un verde un verde tirando al grisáceo y la talla es hasta la xxl 12 con 99 el corte del escote es en pico y tiene una fluidez bastante bonita este traje este que vemos por aquí es exactamente igual lo que pasa que este es estampado veíamos un estampado y ya en rosa y ahora pues lo hemos visto pues más floral y este es pues como el que os enseñé en verdecito grisáceo pero es en celeste y es 100% algodón estos vestidos ceden muchísimo vamos a ver ahora unos vestidos que han entrado que son vestidos pues de estos camiseros así largos y bueno este es en blanco con líneas en azul oscura llega también a la talla xxl y tiene una lazada que claro o lo puedes llevar totalmente así con los botones o lo puedes ajustar su precio de 12 con 99 y lo tenemos también en tono amarillo está pasando un avión por aquí mientras yo estoy hablando lo tenemos en tono estampado en este tono rosadito que a mí me gusta mucho porque es un tono rosa bastante llamativo en verde también me encantan todos por aquí tenemos un bolso que creo que os enseñé de otro tono y este no en otro de los vídeos de novedades bueno pues tiene un precioso con 99 es un maxi bandolera es acolchado tiene una plaquita delante como veis y el asa es de cadenita mitad y el resto polipe polipiel son estupendos aquí los veis en negro y son un tipo muy parecido a los de bimba y lola bueno bikinis nuevos han llegado dos uno de ellos es este que veis aquí en diferentes tonalidades el precio tanto de la parte de abajo como de la parte de arriba es de 6 con 99 las braguitas son un poquito así estilo brasileña y lo mejor es que las puedes atar en cada lateral según quieras dejarlo más fruncido menos fruncido bueno aquí os enseño el otro modelo y este es súper bonito este modelo ya veis el color que tiene pero aparte se ata detrás con un con un clip no tienes que estar con cordones como el otro es mucho mejor bueno de mi punto de vista las tiras son ajustables tiene un precio 5 con 99 y el color es monísimo la brana la braga para si leña y me parece genial más novedades como puede ser esta falda recta tiene un precio 12 con 99 es una falda que no se ve vale este la normal tiene un nudo frontal y es de crema y era está en color amarillito y tiene un precio 12 con 99 llega hasta la talla xl y como veis pues tiene una abertura justo en el centro y queda buenísima puesta también está en color vamos a ir sacando porque se quedan aquí trabajadas en este color negro y estampado blanco que es muy bonito también y luego creo que hay uno a ver si lo cojo que es toda estampadita que es esta de aquí a mí la que más me gusta es la amarilla personalmente creo que es la más vistosa bueno seguimos con más prenditas y aún 7 con 99 y hasta la talla xl tenemos estos bodys que también han llegado nuevo en la tela no es muy fina vale es un poquito gruesita no se transparenta y este broche ya veis el escote en cuello así cuadradito y está en blanco en amarillo y en negro así que tenemos de todo un poquito con unas blusas que acaban de llegar que son muy bonitas unas blusas de tira que se ajustan en la parte de atrás y en concreto estas en blanca se transparenta un poquito pero es súper fina y me encanta como veis no tiene manga es totalmente tira y es rugosita y se ve bastante por aquí también la tenemos en vaquera como veis ahí se regula veis la parte de atrás y me encanta no me puede gustar más y veis tiene un poquito de elástico y ahora os voy a enseñar el precio porque creo que no lo había enseñado el precio así que voy a enseñaros lo la verdad que están fantásticamente bien y combinan absolutamente con todo a 9 con 99 llegan hasta la talla l seguimos con este vestido fluido de rayas en blanco y celeste tiene un precio 15 con 99 y llega hasta la talla xl tiene un poquito de manga y la verdad que el corte es totalmente en pico pero es bastante abierto yo no sé tendría que optar por cerrarlo un poco y veis la fluidez que os dije tiene bastante fluidez y por la parte de atrás tiene unas tiritas me encanta este vestido aquí me vas me vais a tener que disculpar por la luz porque hay zonas que dependiendo te pongas en qué parte de la tienda te pongas pues la luz es más clara o más oscura bueno voy a enseñar unos tops o crop tops de tie dye estos son estampados tienen un precio 5 con 99 la parte de abajo es como si estuviera recortadilla de las camisas y las tenemos así en estampado está también como en naranjita y blanco y luego también tenemos otro estampado en rosa en azul malva edif en diferentes tonalidades luego tenemos estos crop tops que es también me ha gustado muchísimo el color fucsia y blanco el precio 7 con 99 llega hasta la talla l luego tenemos este y ya para finalizar si no me equivoco no si me equivoco este de aquí y luego ya tenemos ya más normales los crop tops con el nudito debajo a 4 con 99 el que vimos así con limoncitos y fruta este en verde y este más estampado playero bueno espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos muy pronto en el canal